En la medida en que se cumplan las medidas de mitigación, y lo diremos todos los días, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, esta es la manera de controlar la epidemia. No perdamos de vista, es una enfermedad para la que no hay medicinas específicas, no hay vacunas. Entonces, la única manera de evitar los contagios es que estemos a sana distancia unos de otros. Eso no quiere decir salir a la calle y simplemente marcar mi distancia, quiere decir me quedo en casa la mayor parte del tiempo posible. Obviamente hay necesidades que cubrir, como salir por los alimentos, y entonces hay personas que en algún momento del día tienen que estar fuera de casa. Pero una medida útil es reducir el número de personas que están en la vía pública, en el espacio público. Esto incluye los mercados, las plazas, los supermercados, las tiendas de alimentos. Por ejemplo, una medida práctica que algunos supermercados por sí mismos han implementado, y me parece muy positivo, es que han restringido en forma de recomendación a una persona por familia la presencia en el supermercado. Entonces, lo deseable es que no vaya un grupo de familiares, que vaya una sola persona, y se turnan y se alternan. Y aquí se puede buscar, cuando es necesario, el apoyo entre vecinos, incluso personas no familiares, para reducir el número de personas en la vía pública.